Vamos a darle zapatilla, zambomba, mondongo, las tres cosas. Bryce, hijo de fruta, he venido por ti. Voy a bancar la cabeza. Vale, vale, para que no. No, ya está pez. ¿No puedo pasar por aquí? ¿Qué pasa, tío? Aquí tenemos un dilema, ¿eh? Volvamos. Voy a volver, voy a volver un momento y voy a volver atrás. Respira, respira bien y ahora va adentro. Mira, hay un hueco ahí, hay un hueco ahí. Corre, creo que ya no hay vuelta atrás. Por aquí no hay huecos. Bueno, espérate, vamos a hacer otra cosa. Voy a volver atrás. Creo que lo agarré. Volvemos a entrar y entramos ya directamente. No, vamos, vamos para adentro. Vamos, vamos para aquí. Si, hay un hueco aquí. ostia me estoy empezando a mas ostia para delante hay otro hueco por aqui ahi esta, ahi esta la salida ahi esta la salida aguanta nooo mi salida sube ahi vamos respira para adentro hay una mujer ahi entrete vamos para aqui vamos por aqui vamos por aqui vamos a llegar ajustados es para arriba es para arriba ya sube que bien muy rico sube por aqui por aqui el agujero y ahi estamos vamos duerme como una quemadura ah por cierto tengo que hacer botiquitas si respira colega navega mira que lo estaba abriendo pero digo estoy dentro esa era la parte mas sencilla te das cuenta no? las arengas no son tu fuerte troi no es mi trabajo pero buena suerte vamos por aqui arriba nada quiero que pueda cuarta por aqui no me caiga cuarta tengo que tirarme al agua Ay, que se ve Ay, que no veo una mierda Mierda, por ti esto Cuidado Relaja, hombre, relaja Ahí estamos Balas, balas, que no balas Volvemos a encontrarnos La última vez te llevaste algo mío Ahora es mi turno No, no Rise, es tarde para negociar Me iré con Jade o con la única mano que tienes Tú eliges No puedes exigir verla sin más, Crane Primero tendrás que esforzarte un poco ¡Ataca! Vamos, que me tengo que tirotear, ¿no? A ver Vale, hay uno ahí enfrente ¡Eh, mía, las granadas! ¡No! Vale, hay uno ahí enfrente Vale, tengo que escuchar el 12 ¡Joder, a la O1! ¿Qué ha gustado? ¡Eh, granada! ¡Rápido, rápido! No menos ¡Granada, va! ¡Me cago en un día! ¡Granada, granada! ¡Granada, granada! ¡Quiero huir de verdad! ¡No, qué malo soy, coño! Los shooters me han andado bien ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! Me han matado uno Pero he enfrentado otra vez ¡Qué malo soy! ¡Toma, regalito! ¡Hostia! Bueno, tampoco te vengas arriba Porque tú no eres Bien el niño que digamos Todo es el lato Esto es el lato ¿Dónde estás? Tira Porらい por arriba ¡Ah! ¿Estás pido de튼 Ayuda y subnistros A ver donde esta A ver si lo veo en el palo Eh eh cuidado, no 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 Vale como cojones hubo Lo primero voy a matarlos Ahí hay uno, ahí hay uno Te ha gustado También se da el placer Adiós Que de un susto me ha dado Tengo miedo Corre Atras, 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 atras Le vais a joder las cazuelas Madre mía su brazo Le doy hacia nadie Atraviesan los hospitales Te atice la cabeza ahora Este, ese ya no Ahí hay otro Otro sin cabeza Vamos Es que tu puedes Asoma un poquito la cabecita Ahí, 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 ahí Me gusta, me gusta como la tienes Ahí, otro sin cabeza Y falta otro pero estaba ahí arriba No No, mierda, hostia Me he quedado ahí mirando la... No tienes nada mejor Disparo la cabeza Vale, ya está Vale, ya está Ya está señores Pobre Jade Está tan solo sin ti Te está esperando Ven a por ella No, no, si voy Y además voy a ir con el cuchillo de los chinos Eh, porque te voy a... Te voy a titotear, espera Antes de nada Vamos a recargar Oh, miedo Cuidado, eh Ah, lo he matado Vamos a morir Hostia Pedir, vaya duro Bueno, uno menos Otro menos Hostia, vamos a rotiñarlo A ver Vamos, sube, sube Lo siento las piernas Joder Oh, Dios mío Lo siento las piernas Dios mío Esto es la guerra Eh, el lagazo Vale, vamos a curar los trinderos Búscala, Crane Venga No te esperará para siempre Podría ser esta situación Hay que bajar abajo Vale Está en este piso Vale, está ahí al lado Tenemos que ir al edificio del frente ¿Cómo se va para allá? Vale, aquí nos va Arriba Vale Vale Vale, ya estamos aquí Cugar sin salida De aquí, no tengo ni idea de jugar No tengo ni idea de lo que Lo que pasa es realmente Cual grate Ah, mira lo, mira lo Segura esto está ahí abajo Tengo que haberla ir afuera Ok, vamos a ir afuera No, no hay que ir afuera Ah, ahí estás Estaba complicando yo la vida Eh, eh, eh Vale, te vi Te vi Hostia, que hay más Menos Mira, no sé a muerto ya Oh, oh, cuidado Cuidado, 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 la gribilla ¿Dónde está? Ah, míralo Vale, vale, vale Te vi, te vi Eh, cuidado, cuidado Repetan Pronto tendrá visita Date prisa, Crane Visita de guía Venga, Crane Esfuérzate más Encuéntrala antes de que Se la coman Hostia, los ha dejado con chocos Te he mandado Segurarnos Y hacer más Oye, ahí se nos Botiquín Te he mandado Cuidado A ver, me ha dado más abajo Me está jodiendo Tienso decía, ¿no? Voy a morir, voy a morir Bien ¿Hay más? Ya no ¿Hay más? Me estáis muerto 2 Balas, balas aquí En el triple Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ya, me he venido muy arriba, eh Soy muy flipado Aún me llevo unos cuantos Bueno, matarlos a todos no podemos Si, que nada, tendremos que pasar corriendo Oh, mierda Saltar cabezas, saltar cabezas, saltar cabezas ¿Qué tal cabezas? ¿Qué tal cabezas? Uy Otro menos, hija Dios, Dios Cuidado ¿Cómo pasó por ahí arriba? Oh, está aquí La mía, la mía, la mía, la mía ¿Qué tal cabezas? ¿Qué tal cabezas? A ver, coño Cali ¿Qué hacemos subir? ¡Sube! 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 ¡No me deja subir! Vale, no me había... me había dejado Es que ha tardado mucho Quería subir rápido Meterles un hachazo Vale, este se ha puesto complicado Mira, los veo desde aquí No sé, sabiendo que os voy a hacer Lo menos... Yo no lo sé Bueno, señores Para allá que voy ¡Bua! Sentó a la cabeza Ahora que saltamos... Venga, salta, 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 salta No pares, salta y no pares Salta y no pares Salta, sáltalos ¡Vopa! Y en toda la cuarenta ¡No, mierda! Hay un tirador ahí ¡No, mierda! Hay un tirador A ver, voy a tenerlo que matar Mira, mira, mira Sentó a la cabeza ¡No! Ahora sí que, ahora sí que Ah, mira, a ver Hostia, pedazo Espalón, chaval Vamos a ir con el hacha Vale, hay que matarlos Vale, yo los voy a matar a pelo Me apetece matarlos así a ver O menos Mira Ahora, que explote ¡Bum! ¡Bomba! En toda la cabeza El puto amo de gacha Con un hacha soy dios ¡Soy dios! Eh Falta bastante Nooo ¡Jade! ¡Jade! ¡Joder! 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 ¿Qué te ha dicho? Bien, Crane Tajir me golpeó en la cabeza Antes de traerme aquí Dame solo... Un minuto Me recuperaré enseguida No puedes permitirte ese lujo, escorpión El poco tiempo del que dispones Me lo debes a mí Gracias a que reparaste mis antenas, Crane He escuchado todo lo que habéis hablado ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? O al bueno del Dr. Camden ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo... Soy el director de esta película Y ahora que poseo la investigación de Cere El Sai hará lo que le ordene Lo que... Os convierte en... Prescindibles, Tahir Qué mala cara Si no recuerdo mal, Crane Defendiste porque te llamé mono de feria Yo... Ya perdido ¡No! ¡Dadla, hijos de puta! ¡Es mi novia! No, no pego No pego, no pego No pego ¡Dios! Vale, organízate Poco a poco ¡Vamos! ¡Scorpiona! Tienes una marcha En un segundo Voy a reparar ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hostia! La he preparado, perdón ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! Sí Espérate, tendré que salir una vez Vaya liada ¡Eh! Vamos a rapiñar Vamos a aprovechar la colectura ¡Vámonos! 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 ¡Escapa del museo! ¡Escapa! ¡Vámonos! 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 ¡Ya tengo que tirar! ¡H�을! ¡Ahora estoy aquí! ¿Pero qué...? ¿Es lo mismo? ¡Tienes que escucharme Crane! ¿Un caerón? ¡N 可以! Vale, no me deja entender la antena, era por aquí digo yo, ¿no? No voy a morir, tómalo, no seas tonta, oh, ahí va me he matado Están parando allá, ¿me puedes rapillar? Voy a saltar por aquí Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir, quería matarte Pero me di cuenta de que era la hora de Amir, le tocaba irse Creo que es el final esto ¡Zombie! ¡Corre! ¡Noooo! Toda vida es maleta, Crane, no puedes negarlo, es inútil Hostia, que paro, no, ya Venimos a este mundo para morir Y no hay nada que repite el diablo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya no veo una Sube No puedo correr más Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena Hostia, se ha tomado una paranoia No, se ha tomado algo, eh Salva a esta gente No La vida de Amir merecía la pena Y ya no está La vida de Rahim merecía la pena Y ya no está Bueno, pues la vida es así La gente vive y muere Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harlan Entonces es lo que quiero Ya, pero tú eres mi novia Tú no puedes morir Me arde el estómago Dios, haz que pare Dios, me he matado No me arrebates ese deseo, Kray Hostia, ¿ahora cómo subo? Mira, qué paranoia Fui una niña prematura Los médicos creían que no viviría Pero luché Me esforcé y luché Y trabajé Trabajé Y trabajé Ah, creo que tengo que escalar, pues Me convertí en una campeona Me convertí en la escorpión Dejé mi huella en el mundo Ha llegado mi hora, Krayn No puedes salvarme Tienes que dejar que te salve Déjame salvarte ¿Qué estás metido ahora? Bueno, y ahora ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Por Dios, no! ¡No me obligues a hacerlo! ¡Ira! ¡Oh, no! ¡Dios mío, Jade! ¿En qué estaba? Perdona, yo no Uno de nosotros Tiene que vivir, Kyle Pero nunca olvides Lo que me prometiste Y al final Tampoco has tomado La decisión esta vez Decepcionante, Krayn Tú, tú Tú y tú Entrad y acabad con ellos Solo cuatro Madre mía Cómo suma la tía ¡Hostia! Tienes buen gancho ¡Chica! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Eso es el orden natural De las cosas, Krayn! ¡Matar o morir! ¡Comer o peor! Le va a tocar matarla Lo siento, Jade ¡Qué muerda! ¡Qué muerda! A ver ¡Mata a ese hijo de puta! De vengar, eh Solo tengo esta mierda de espada Vale, el tangiro es vos ¡No seréis los héroes cuando caiga la noche! Volved aquí o buscar un refugio ¿Tenéis una hora? ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la mierda! ¡Vale! ¡Y no puedes hacer nada para evitarlo! ¡No puedes ganar! ¡Es que no lo entiendes! ¡Ven aquí! Te voy a... Te voy a contar la cabeza ¡Muévete! ¡Dónde estaréis! ¡Te estoy contando en pedazos! ¡Vamos! ¡Dime dónde ha ido! ¡Tú no tienes por qué buscarla! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hostia! ¡Son muchos! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Fuman! ¡Vale! ¡No menos! ¡No menos! ¡Venga cabrón! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Es hora de morir! ¡Por lo menos! ¡Eh! ¡No menos! ¡No me crees que vas! ¡Esto no ha terminado! ¡Venga acá Tahir! ¡Te voy a... ¡Te voy a poner la cabeza! ¡Vale! ¡Eh! ¡Esquiva! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Escancho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡Vamos! ¡Tahir está muerto! ¡Está muerto Tahir! ¡No! ¡Quieto! ¡Vagazo! ¡Tahir a tomar por culo! ¡Ahora venid vosotros! ¡Eh! ¿Qué pasa? Mira... ¡Ahí en el suelo! ¡Jade murió por eso! ¡Quieto! ¡Volero! Tiene que habersele caído a Raiis mientras trataba de evitar los tiros ¡Mierda! ¡Son solo las muestras de tejido y el otro paquete! ¡A la mierda Crane! ¡Vaya! ¡Estás jodido de verdad! ¿No? ¡Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera! ¿Y? ¡Vamos! ¡Mátame! ¡No debería! Tendría que dejarte aquí para que sufrieras ¡Es lo que te mereces! ¿Sí? ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre ¡Ah! ¡Sí me gusta! ¡Troy! ¡Soy Crane! ¿Crane? ¡Sigues vivo! ¡Troy! ¡Troy, hija de... ¡Ha muerto! ¡Oye! ¡No! ¡Maldito que es! ¡Oh no! Lo siento, lo siento mucho Crane, de verdad ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida Murió salvándome Crane, aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó Jade Para que pudieras hacerlo ¿Estás sabía ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador Entendido, Troy Voy de camino Eres hombre muerto Bueno Ya veremos Eso ha dolido, joder Vamos a repiñarle lo que puedan tener Pues, eh, a ver ¿Dónde lleva? Oh, un sable bueno Ah, vale Ya llevo las armas O no A ver, el machete Vale, llevo todo ¿Qué hace más daño? 242, 299 Machete tanto Tengo que salir a... Esto 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 no puedo abrir Vale, vale, vale Botiquines Sabía yo que podía haber botiquines Sí No, no No eran botiquines Tengo un botiquín Coño Esto es un botiquín Como me pueda pasar Bueno, ya estoy curado Bueno Joder Me han matado a mi novia Iba a ser mi novia Hijos de puta Os voy a matar ¿Qué pasa? Pistola de raíz Hostia, es buena esta Ah, vale Coge las cosas de la bolsa Y ahora Se hace el crucer Cago en 10 Y el raíz Se ha vuelto a escapar No creo que quede mucho Ya de El juego A ver Vamos a ver A ver dónde Te puedo ir ahora Doctor Camden Aquí Crane ¿Me recibe? Crane ¿Cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Joder? Sí Bueno La he encontrado He recuperado muestras de tejidos Se las llevaré Pero antes Tengo que hacer algo urgente De acuerdo Crane Pero recuerde que el tiempo es oro Lo sé doctor Pero voy a ganar tiempo Hasta luego Ver a Troy Voy a dejar de grabar un momento Voy a ver cuánto espacio tengo Me quedan 30 GB de nada Me quedan 30 GB de nada Así que vamos a ver a Troy Y renderizo Ya dejamos fotos como día Pero a ver si está Oye he perdido el gancho Antes de nada voy a hacer una cosa Voy a dejar de grabar Y cuando llegue donde Troy Pues lo pongo Es que no tengo espacio Bueno pues ya hemos llegado Bueno ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador Lo más alto que puedas Así tendremos más posibilidades De superar las interferencias Deja que adivine Tengo que llegar hasta aquella antena gigante Al límite de la ciudad La forma más rápida Es usando la red de alcantarillado Xavi te guiará por radio Así que contacta con él Cuando llegues al otro lado Y Crane Cuando instales el amplificador Fija la frecuencia correcta en tu radio Y te oirá el mundo entero Eso espero Nos vemos Troy Pues nada señores Bueno me he dado cuenta Según venía Que no tenía las cosas Voy a bajar un momento A la mochila A ver si las puedo coger ahí abajo Cruzar Y nada Ya lo dejamos por hoy La verdad Hemos grabado bastante Me ha perdonado bastante hoy ¿Qué? ¿Este tío? Ah bueno Al hijo del jugador Vale Tengo todo aquí La mochila ¿no? Vamos a coger el gancho Un rifle Un cuchillo Este cuchillo ¿Veis qué pasa? Y por último Esto Y ya está Y ahí lo dejamos Y nada más Ya me va como el culo esto Así que Lo dejamos aquí Se me ha vuelto loco Se me ha salido Pues nada señores Espero que os hayan gustado los capítulos Ya estamos al final Ya casi al final Yo creo que después de esta O de este o dos capítulos Yo creo que lo acabamos Así que nada Espero que os esté gustando Nada Un saludo Y hasta otra